Oye, te voy a ganar hasta tu propia instrumental Porque yo vine a romper un puto récord de freestyle Las mayores victorias en la Liga Nacional El romperte el culo es un daño colateral Guay, guay, guay Todas las manos arriba ¿Qué pasó con la mirada depresiva? Esa sonrisa no intimida Yo maltrato al profesor, soy la reforma educativa Y le sigo con la rima En Mérida la comida se propina Y el asesino, experto en la cocina Se acabó la cochinita, traje comida china A tu casa pendejote Aquí yo soy el padrote Le parto a su madre, al manager de Azuki Mientras que le rompo el culo al récord del chute Sigo, sigo, quieres más castigo Sigo, lo mi amigo me da para danfigo Yo lo persigo, el restaurante chino El gato de la suerte moviendo frente a ese cero Última, te la regalo Porque sé que estás todo pendejo y te quedaste bien malo ¿Qué pasó? Mira que empecé Antes me pongo un RQ a que me gane el RC ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!